Más de mañana para adelante Eres como la baraja, de todas cartas querías jugar Así quisiste jugar conmigo, pero de mí no te has de burlar Blanca, flor de amapola, tú que trasciendes junto al clave Había pensado abandonarte porque tu amor siempre ha sido infiel Eres borra del árbol, de todos aires querías tomar Así quisiste hacer conmigo, pero conmigo no has de jugar Pues ahí te quedas, cariño mío, pues ahí te quedas, te quedarás Había pensado abandonarte porque tu amor me salió informado Ya me despido, bien de mi vida, ya me despido con mi canción Pero en el alma llevo grabado, en el jugaste a mi amor traición ¡Gracias!